Perú, el país que nos vio nacer. Perú, el país que nos vio crecer. Este 6 de junio, el Perú nos necesita. Digámosle no al comunismo y sí a la democracia. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Buenas noches, mi nombre es Ricardo Aracaki. Bienvenido a las personas que han venido para apoyar para el día 6 de junio, el día de la votación, para recomendarles que vamos a votar por un sistema, no por los candidatos que son Castillo y Keiko Fujimori. Estamos votando por la democracia, vamos a votar por la democracia para que sea un país libre, independiente. Una recomendación para todos, olvídense de las personas que están participando, como Keiko, ¿no? Es por el sistema, por un sistema democrático para poder seguir adelante, no un sistema comunista. Así que por favor le pido a todos ustedes, el día de la votación, considérense como para el futuro, para ser un país libre, independiente. No un sistema comunista que nos va a llevar a todos a la ruina, ¿no? En el caso de todos los países que están pasando esta crisis. Muchas gracias. Hola amigos, mi nombre es Midori Kochi. ¿Qué es el Estapodo? Los esperamos este 6 de junio, todos a votar por la democracia. No, algún mismo. ¡Que viva el Perú! ¡Carajo! Hola amigo, mi nombre es Víctor Muto. Este 6 de junio tenemos que ir a votar por la democracia, el Perú no necesita. ¡Arriba Perú! Buenas noches, mi nombre es Alexis Linares. Los que me conocen saben que yo no soy fujimorista, nunca lo he sido y difícilmente algún día lo seré. Pero ante la situación y la amenaza comunista del señor Serrón, Castillo, Bermejo y todos los senderistas y gente del Movadef, nos vemos obligados a juntarnos y a unirnos e ir juntos a votar por Keiko para la democracia. No por ella, sino para salvar al Perú. Este domingo 6 los esperamos a votar por la democracia. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Un saludo para todos los peruanos que van a llegar a ver este video. Para decirles que aquí en Japón estamos con todo el Perú. Para este 6 de junio votar por la democracia y nada por el comunismo. No queremos retroceder, queremos avanzar. Y la única solución es Keiko. Hola, soy Mirta Aracaki. Este 6 de junio nos esperamos para votar todos por la democracia, no al comunismo. Hola, mi nombre es Juan Alberto Takase. Histo a todos los peruanos a este 6 de junio votar por la democracia. ¡Viva el Perú, carajo! Buenas noches a todos las personas que están en este video. Mi nombre es Carlos Mayandía. Vivo en Chiba, Japón. El que le habla es desde hace 38 años militante activo del Partido Purista peruano, dirigente. Soy una de las personas que encabezó la lucha contra Fujimori acá en Japón. No soy fujimorista, soy peruano. Amo la democracia, amo la libertad. Y lo único que le pido a todos ustedes es votar por Keiko, votar por la democracia. No es carta abierta a Keiko, es democracia. Hay que luchar contra todo comunismo, que solamente va a traer destrozos al Perú. Miremos al millón de hermanos venezolanos que han ido a nuestras tierras, porque en su patria solamente el comunismo dejó hambre y miseria. Luchemos contra eso. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Chiva! Hola amigos, mi nombre es Ricardo Nagao. Vivo aquí en la ciudad de Narita, en Chivaquén. Este 6 de junio espero que todos vayan a votar por la democracia, no por el comunismo. ¡Que viva el Perú! Hola, mi nombre es María Elvarado. Te invito a votar este domingo 6 de junio por la democracia, para que el comunismo no triunfe por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos. El Perú no tiene que caer en el comunismo. Te esperamos. ¡Viva el Perú! Hola, mi nombre es Roberto Caneshima. Estoy hospitalizado y no podré votar. Pero quiero mandar mi mensaje. El Perú ahorita está en una gran disyuntiva. El comunismo o la libertad. No abandonemos a nuestros hermanos peruanos, a la familia. Este 6 de junio voten por la libertad, por la democracia. Hola, este 6 de junio yo voto por lo mejor para mi país. Yo voto por la democracia. Este 6 de junio, todos los peruanos digamos sí a la democracia, no al comunismo. Ahora, mañana juega el Perú y vamos a ganar 1-0. Y el día 6 también va a ganar el Perú y va a ganar la democracia. ¡Todos! ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Viva el comunismo! ¡No! ¡Desde el doctor Ricardo estamos todos con el Perú! ¡Desde Japón, todos con la democracia! ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia! ¡Viva quien se peste! ¡Tres, uno, para hoy! ¡I-RA! 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 ¡Chimpún! ¡Caiga! ¡Chimpún! ¡Caiga! ¡Chimpún! ¡Caiga! ¡Chimpún! ¡Gracias!